Hola a todos, quería iniciar una serie de vídeos en los que os voy a hablar de productos que me voy comprando estos son los productos que me he comprado durante el mes de abril han sido poquitos porque algunos los he comprado por internet y aún estoy esperando que me lleguen que estamos a primeros de mayo y ya los incluiré en el próximo vídeo que haga de este tipo entonces, primero de todo deciros que soy súper novata en esto en los vídeos para hacer este vídeo he hecho unas cuantas pruebas con luz artificial pero quedaban mal los colores ahora finalmente he decidido abrir la ventana e intentar ver con luz natural como queda, ya veremos y también deciros que soy muy novata en maquillaje entonces, sobre todo, los vídeos son para todo el mundo pero sobre todo también son para aquellas chicas que como yo anden un poco pez en el tema del maquillaje y que tengan un poco mi tonalidad de piel, de ojos y de cabello y que entonces quieran apostar por algunos productos y ir a lo seguro entonces os quiero mostrar cosas que quedan bien bueno, voy al grano en abril he podido viajar a Florencia he tenido esta gran suerte y allí hay una de las marcas de maquillaje más famosas y low cost, que es esta, Kiko me compré dos labiales a mí lo que más me gusta del mundo del maquillaje son los labiales son estos dos empezamos por este este es el Smart Lipstick en tono 918 esta colección cuesta 3,90 fijaos con esta luz ya todo se ve de otro color ahora he visto que el truco está en hacer vídeos con luz natural bueno, fijaos este tono es un tono bueno, es entre rosa y marrón pero es un a fin de cuentas un tono carne deciros que es el primer labial que me compro en toda mi vida de Kiko y me parece que por 3,90 que es lo que vale este labial es fantástico o sea, es cremoso no te deja el labio seco no es nada pegajoso claro, la durabilidad es algo que no que no es muy extensa la moto no es muy extensa pero por lo que yo lo uso que es un maquillaje así, por ejemplo diario en unos tonos neutros y naturales que te tienen una buena cara a la hora de ir a trabajar fantástico realmente es fantástico y ya os digo que cuando os lo aplicáis es fantástico muy contenta posiblemente me hago con más lo que pasa es que esta colección de 3,90 había otra que costaba más que aquí ya no sé cómo quedan aplicados pero no sé tal vez dispone de 15 o de 20 tonos y todos son así algo neutros no hay rojos o tonos un poco ácidos que a veces es lo que también me gusta pero para tonos así neutros puede que pruebe alguno más seguramente porque la verdad es que este me ha gustado mucho a ver y el segundo que pertenece a otra colección que es la Glossy Ultra Glossy estilo el tono 814 es una colección pues como aquí bien dice el nombre de de labiales con gloss y pues aquí ya encontramos tonos rojos tonos más ácidos este de aquí es un color rosado que tiene pues un un punto morado diría yo y que queda más fuerte que el otro obviamente pero muy bonito fijaos que este tono pues ya destaca mucho más los labios también también como os digo en el otro caso lo encuentro hidratante no lo encuentro pegajoso todo y que es pues un un labial más más Glossy y el color pues muy bonito destaca destaca mucho los labios y para un maquillaje así aunque sea un maquillaje suave queda muy bonito lo único veis aquí 490 la barra no es muy grande comparado con la otra que es más grande esto es toda la extensión de la barra y le he usado como 3 o 4 veces tampoco le he usado tanto pero bueno posiblemente de esta línea pues también pruebe otros productos ahora que la he descubierto pues pues bueno le voy a dar oportunidades bueno no me lo dejo me lo dejo otra otro producto así de belleza que he comprado en Florencia bueno que me han regalado ha sido este es un perfume es el perfume de Elisab que se llama Le Couture Le Couture no recuerdo el precio la verdad es que no el recuerdo porque además ya os digo que me lo regalaron pero os comento solo brevemente para las que sintáis curiosidad las que todavía no lo hayáis olido es un perfume floral en el cual pues destaca la nota de la flor del magnolio sobre todo huele a magnolia y como es un olor que me recuerda mucho mi infancia pues bueno resultó que entré a un centro comercial para dar una vuelta y me la dejaron probar y cuando me la dejaron probar me pareció un olor tan no lo sé tan mágico para mí que que bueno conseguí este regalo y nada esto fueron mis compras ya os digo que compré algunas cosas a través de de la web pero aún no las he aún no las he recibido así que cuando la reciba pues ya ya os iré enseñando cositas y os dejo ahora para terminar pues algunas algunas fotos que he podido hacer en Florencia para que los que no la conozcáis os animéis de verdad a visitarla yo es una es una de mis ciudades favoritas de hecho he vivido allí durante un tiempo y bueno quiero solo pues daros un una pequeña ventana ¿no? a esta ciudad tan bonita que tenemos en Europa y y animaros a todos a que la visitéis un besito y hasta hoy ¡Gracias!